Más bien nosotros estaba esperando bucetas, más bien nosotros estaba esperando aquí, aquí. Y la policía también llegó aquí después, policía también mentira. Estaba nosotros, más bien estaba esperando los niños y... Les han dicho mentiras, les han prometido que se lo van a... La policía también mentira, también. Las palabras de Aleleida dan muestra de que han sido solo promesas las que las autoridades les han hecho, pero que hasta el momento, luego de más de cinco meses, aún no les dan una solución a la problemática que ha generado inconformismo en la comunidad de la zona norte de Ocaña y al mismo tiempo para la comunidad indígena Ayupá, quienes deben buscarse la manera para poder afrontar los días en el municipio de Ocaña, tras haber salido de su tierra natal en el vecino país de Venezuela. Ante la difícil situación que se vive, de donde son miles los ciudadanos que han tenido que buscar nuevos caminos, muchos de ellos en Ocaña, como estas familias indígenas. Desperto, muchachos, tabacacando por aquí, les ve, la policía, no, allí no, la gente es pura mirando, no, allí no, les ve, nosotros más bien esperamos a la policía también, les ve la policía mentira, les ve la policía, les digo, novia, viene Buceta, más bien. ¿Y ustedes se quieren ir? De Venezuela, sí, más bien, nosotros estamos esperando nomás, sí. ¿Para irse para dónde? De Venezuela, ajá, y hasta llegar a Venezuela más chique. Diversas son las necesidades que a diario han tenido que soportar las familias indígenas a su paso por esta localidad. Para la comunidad del sector norte de Ocaña, especialmente del barrio Villa Paraíso y de los comerciantes del Centro Comercial, esta ha sido una situación que se ha salido de las manos, puesto que de parte de las autoridades poca atención se ha tenido, pese a que en repetidas oportunidades se les ha dado a conocer. Un oficio a la alcaldía municipal, a la Secretaría de Gobierno, a la Inspección de Policía, a la Defensoría del Pueblo, a varios entes. La Inspección de Segunda de Policía me respondió que ese hecho había pasado a la Defensoría del Pueblo. Como no hubo ninguna respuesta, pues acudí a la Defensoría del Pueblo, donde me dicen que allá no había llegado absolutamente nada. Este caso no es de un día ni dos días, eso tiene más de un año. Nadie quiere atender esta situación y de verdad que no sé, qué le está pasando a Ocaña con nuestras autoridades, que hoy nos sentimos huérfanos con estas autoridades. Y la Defensoría del Pueblo, que creo que sería la última persona que les mandaron, hablando vulgarmente de la pedrada, no se hace presente. Cuando fui allá me decían que volviéramos a arrancar de cero y hacer nuevos oficios. Ayer fui a la Inspección de Policía y me decían que iban a hablar con Secretaría de Vías para si en verdad ellos estaban ocupando un espacio público. Estas tomas se han hecho más de una vez. Y lo que les repito nuevamente, la comunidad está viviendo una situación de riesgo en las noches. Están presentando problemas de higiene. Para la comunidad del sector es preocupante esta situación presentada, puesto que la comunidad indígena yucpá vive en condiciones míseras. Un caso que se nos ha venido agrandando. La comunidad está bastante incómoda por la situación en que esta gente también vive en condiciones infrahumanas. Hay que reconocer las condiciones que viven y las disposiciones que están haciendo en la calle y la forma en que viven. Y se nos está presentando un problema de inservibilidad y las condiciones de esta gente que ellos no tienen nada que pagar. Porque es una gente noble, gente buena, que deberían de estar en su lugar. Ellos quieren estar en su lugar, pero como ellos dicen, nadie quiere atender la necesidad de ellos. Ellos esperan que les colabore un ente. Yo creo que el gobierno da recursos para que cualquier ente, yo no sé a quién le corresponda, les colabore y pueda sacarlo. Ellos no están diciendo que no se quieren ir. Ellos están diciendo que se quieren ir. Que cada vez que llegan acá, les colocan cámaras, pero nadie les soluciona nada a ellos. Entonces la idea es que alguien intervenga por ellos. Asimismo, se asegura que han tenido que observar diferentes situaciones, como peleas, abusos, entre otras cosas, por parte de la comunidad indígena, razón por la cual los habitantes se muestran inconformes. Al principio uno no veía como un problema eso. No, no lo veía. Uno por pesar, por muchas cosas, permitimos que vivieran acá. Pero ya últimamente se han invadido más la calle, se han presentado muchos desórdenes, peleas, borracheras, se meten con la gente, amenazas. Supuestamente dicen que no le tienen miedo a la policía, que van a pelear con piedra, con lo que sea. Entonces necesitamos que esto nos lo arreglen pronto, porque no queremos ni problemas con ellos, ni mucho menos con nosotros, porque allá hay niños. Y pues yo he tenido discusiones porque he visto cosas malas y me ha tocado decirles cosas a ellos, pero ellos no entienden. Esto ya viene desde hace varios tiempos, dejamos unos 6, 7 meses o creo que hasta más. Ya la verdad esto se está pasando de castaño oscuro. Cada día es más insegura la calle, cada día es más invadida la calle. La verdad nos da pesar con esa gente porque realmente ellos viven en un estado, ¿qué le digo yo?, infrahumanamente viven aquí. Y nosotros también estamos padeciendo eso porque ellos hacen sus necesidades en la calle. Y a nosotros nos afecta, en las casas, porque los olores se van hacia las casas. La verdad, cada día es más insoportable los olores. No solamente soy yo, sino toda la comunidad a la vez. Ustedes dan cuenta de la comunidad que hay y falta mucha gente todavía que está afectada de esta situación. Esta problemática no solo ha afectado a la comunidad del sector, sino también a los comerciantes del centro comercial, quienes han recibido quejas de sus clientes ante comportamientos no adecuados de parte de los indígenas yuppá. Sí, la verdad es que es una situación que, como lo dice el antecesor entrevistado, tiene ya varios meses de estar en esta situación. Uno lo hace mirando de la parte humana, que allí es infrahumano como están estos niños, el llamado a bienestar familiar, la manera como ellos viven. Ahorita estamos en época de verano, pero en tiempo de invierno, miren ustedes, los cambuches. Pueden mostrarle a la comunidad los cambuches que ellos tienen, que eso no es un modo viviente. Entonces, aparte de eso, la afectación que se está dando en la contaminación, en olores, contaminación visual, y afecta muchísimo a la parte comercial, porque los clientes que pasan por este sector ya nos han manifestado, que ya no les, mejor dicho, ya no pasan por aquí por eso, porque hay malos olores, porque hay ofensas, porque hay de pronto actos que no deben ser delante de la comunidad, hasta a punto de llegar a hacer acto sexual ya prácticamente. Entonces, eso afecta a la comunidad, porque aquí hay niños, aquí hay mucho flujo de niños, aquí pasan los niños del colegio La Salle, de la Escuela Santa Clara, de la Escuela Bermejal. Entonces, son afectaciones que ya las empiezan a mirar desde el punto de vista humano. Por lo tanto, los habitantes del sector hacen una vez más el llamado a las autoridades competentes para lograr centrar su mirada hacia esta difícil situación que se vive desde hace varios meses en el sector norte del municipio. Si tenemos que mover toda una comunidad, la voy a mover para que esto se le dé solución y avergoncemos a estas autoridades que realmente no quieren hacer nada. El alcalde está recién entrado, esperamos que él también tome cartas en el asunto que está anotado a la vea y acude a nuestro sector y nos dé ese apoyo que necesitamos nosotros, porque verdad, las condiciones, vuelvo y repito, no son las nuestras, sino las de esta gente, gente humilde que no merece estar en esta situación. Hoy necesitamos que ya pues arreglen esta problemática, por el bien de ellos y el de nosotros. No es una calle para que viva la gente, son gente, no son animales. Aquí no caña, hacen lo que les da la gana y hasta que veamos todo grave, ahí es donde venimos a lamentarnos, entonces espero que por favor nos colaboren. El llamado es a las personas, a las autoridades competentes, a quienes corresponda a esto, que le tomen cartas sobre el asunto, porque la verdad es que la comunidad está muy afectada con esta situación. De hecho, los habitantes del sector y la comunidad indígena proveniente del vecino país de Venezuela siguen en la espera de que se logre una pronta solución a la problemática que durante largos meses ha sido presentada y hasta el momento ha existido silencio total de parte de la alcaldía, la personería municipal, la Defensoría Regional del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la inspección de policía y demás entes gubernamentales quienes han prometido una y otra cosa, pero que en realidad ha quedado en eso, en solo promesas. Y la policía también llegó aquí, después, policía también mentira. Nos tiene banco, ¿cómo abre? ¿Cómo va a comer nosotros? Es pobre, pobre nosotros, siempre respetamos pobre, pobre, pobre yuspa. ¿Cómo me molesta a yuspa? ¿Cómo va a respetar yuspa? Porque nos tiene banco, nos tiene original, nos tiene... por eso nosotros venimos.